Hola Clan Poderoso Aquí vengo con un nuevo vídeo de Lidl Que ya tocaba unos días entre unas cosas y otras Que se les fue la luz del supermercado Que tampoco encontraba ofertas que me gustaran Pues he tardado un poquito Pero aquí lo tenéis, es el de día hoy Jueves 8 de noviembre ¡Empezamos! Vamos a empezar al revés, por el catálogo Porque como habéis visto me he cambiado de lugar He tenido un problema con la luz Y la hemos cambiado Vamos a empezar con una burger de bovín Pone aquí que una burger de bovín Que no es una burger Es carne picada Carne picada de vacuno Esto para los carnívoros de casa En medio kilo Y vale 1.99 Y está aquí en la portada Espero que lo veáis bien Continuamos con frutas Esto si que es para mí Estas peras Que son a 79 céntimos Están muy verdes todavía Pero bueno, dejaremos que maduren Que las tenéis aquí Y después Los plátanos que van a 89 Que son estos plátanos Platanos o bananas Aquí pone banana Yo no sé mucho la diferencia entre banana y plátano Pero bueno Después tenemos estos salteados de verduras Que hay cuatro variedades Pero he comprado dos Este el asiático Que es así para hacer como un revuelto chino Japones De este estilo Y después el mexicano Que este pica A mi me gustan las cosas que pican Y estos valen 1.59 cada uno Están aquí Después otra cosita para casa A ver si me cuento que es pequeñita Son estas dos latas de anchoas Son estas dos latas de anchoas Estas latitas de anchoas Que valen 65 cada una Y después Para terminar Una pizza vegetariana Que van dos Mira que cosa más chula Tiene una pintaza Esta costado 1.29 Pero está muy bien Porque normalmente las fichas ya valen dos euros Y aquí van dos Si una o 29 las dos Pues genial Y ahora vamos con los saluditos El primer saludo es para el canal Mundo Variedad 2 Hola Que me lo pidió el en comentarios Salúdame en tu próximo video Y le dije en el del supermercado te saludo Y los demás saludos son para Anilka Mrs. Happenys Matandy Vlogs Vamos Angeina XB Don J Sandra Martins Dimensión Oscura Ker Ángel Roll T Balbi Y María Gallardo Bueno Pues este es el video de hoy Espero que os gusten las ofertas Y nos vemos mañana con un nuevo video Adiós Suscríbete Y dadle a la campanita Si, si Dadle a la campanita Si Mmmmm Dadle al like Comenta Y comparte Y comparte Ó Música Cela